Vale, 3 días para expulsión, supongo que tenemos que llegar al límite de la fecha de expulsión para poder hacer algo, hacer la historia, nos ha avisado la doctora y no se, no se si, que estas, joder, todos se están diciendo ahora, que andas haciendo, pensé que el mensajero alerta era de lo de la Raquemi, que haces, eso de esperanza no va contigo, amigo, estoy del alrededor de Shibuya, avísame si surge algo, parece que Ryuji está en el Shibuya, quieres ir a verlo un rato, vamos a ir a verlo, vale, vamos a ir al recreativo que nos hemos quedado con la pica de poder jugar algo, mientras no me diga de entrenar, hemos acabado con Kamoshida, pero sigue estando nervioso, oye tío, te apetece entrenar un poco, hostia tío, de verdad, que pesado, Ryuji, eh, no me voy a venir para decirme estas tonterías, tío, no me voy a poder echar una partida, y yo como los juegos no le ayudan a aumentar alguna cosa, o una estadística, ya que he venido yo aquí, vamos a cambiar el DVD, ya que lo hemos visto, ¿no? vamos a darle provecho ¿ah, lo hemos terminado? pensé que lo habíamos terminado, tiene dos rangos, o sea no es más gana de devolverlo eh, toque de cinema, a ver que hay a ver esa es la misma va, si le doy al móvil, a la Takemi, ya ya va directo, ¿no? ya va directo, ¿no? y de mediaza si me gusta, espero estar a la altura de sus expectativas, vale, nos vemos en la clínica aquí tiene, los efectos deberían ser instantáneos esta vez vamos a ver, los ojos están enfocados mira aquí, 1, 2, 3, 4, todavía nada siento que me quema toda la boca y me pica la nariz oh, está el efecto inhibidor es tal y como lo imaginaba tu peso fue el motivo principal por el que tardó más de la cuenta en hacer efecto y es lo que esperaba en un adolescente estamos logrando grandes avances, la práctica hace el maestro, ¿eh? vale, espera cuando recopile todos los datos, podremos seguir clínica Takemi de medicina interna, ¿eh? ¿en qué puedo ayudarle? ¿con qué una emergencia, eh? pero no somos un hospital además la médica jefe está aquí Takemi ¿eh? madre mía, qué poca educación anda que colgarme así ¿una emergencia? no te preocupes por eso un conductor de ambulancia buscaba un centro para un traslado todos los hospitales están llenos pero llamar a un médico general por un error habrá sido un empleado nuevo al menos sabía mi nombre estoy en la lista negra de gran parte de la comunidad médica me llaman La Peste por culpa de una grave negligencia que cometí ¿una negligencia? ocurrió en mi antiguo empleo trabajaba en el hospital universitario de la ciudad nunca me llegaron a acusar de nada pero me siguen considerando una paria en el sector ¿te da miedo? ya sabes, participar en ensayos clínicos con alguien así no me importa eres un crío raro, no cabe duda no pasa nada el austraicismo me ha permitido centrarme en mis propios planes e investigaciones en fin, estoy deseando trabajar contigo te doy un poco más de medicamento a mi pequeño colegio limpias que ven de nivel con Takemi yo sí que ni de medicina interna de la doctora Takemi, dígame ¿qué? ¿un pedido de pollo Teriyaki? ya está qué cabrones yo me siento por ahí, ya puedes irte a casa vuelve pronto, si sigues luego me ha dado coraje bueno, cuídate se llega bien tenemos que hablar a mi colegio de invias ¿no has contado nada sobre mi farmaco? ¿a que no? claro que no parte de la cuerda consiste en que no puedes comentar con nadie lo que pasa aquí creeré lo que dices por ahora últimamente hay un montón de pacientes que me piden medicamentos ¿de dónde se sacaran esas cosas? mira que me fastidia pero bueno, eso es todo lo que quería preguntarte, hasta pronto vaya no ha habido más interacción han parado los trenes ha habido otro episodio de descontrol han emitido con otro ministro ¿qué está pasando? hay que ser imbécil para ser infiel blandir un cuchillo dentro de un tren es de locos muchísima gente está loca ¿dónde están los cuerdos? vamos 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 a seguir viendo la 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 selva no 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 mira nos queda la segunda parte la no 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 puede ser, pero como vamos a salir con ella si ya tiene novia Nos acabamos de ver, se llama de Burberry Hills, ¿no? Porque has aprendido algo de encanto después de ver este drama Vale, ahora sí, vamos a cambiar el video ya No creo que sea una vez que vayamos por ahí Sábado 30 tenemos clase No tenemos que ir al trabajo el viernes 29 Podemos perder el trabajo Acabamos el arte del encanto Un libro sobre cómo ligar, así que es verdad que tenías buenos consejos para ser más encantador Ya casi estamos en la estación, que bien, has ampliado el tiempo Tiene que quedar bastante lejos la cosa Ahorita hay un libro en dos sentadas Buenos días, las líneas que has pasado mañana Me pregunto si Kamoshida despertó de verdad Y si percasamos no le he dejado de darle vueltas al tema Eh, preocupada, ¿verdad? Venga, nada sí, jueves, que anulen vuestras expulsiones Todo depende de esta oportunidad, es normal que esté preocupada Pero lo único que puedo hacer es tener fe y esperar Lo siento, gracias por escucharme, vamos al instituto Hola a todos, ¿cómo estáis? Hay muchos extranjerismos en todos los idiomas Y esto se pone de manifiesto en no estudiarlos Durante esta clase quiero que olvidéis de que sois japoneses Y queráis que sois extranjeros Lo importante es meterse en la piel de la otra persona Actualmente ser capaz de cambiar la máscara Según la situación es lo que se está Es muy importante ¿Cómo vas? Tengo una pregunta para ti ¿Wonder King? Ahí si puedes sacar la respuesta como lo que sabes Vamos a tener que averiguar qué significa para poder responder bien Ando un poco flojo en alemán Pero te ayudaré en todo lo que pueda Para empezar yo creo que Wunder significa Maravilla Claro, eso es Algo más asombroso o impresionante Y luego está lo de King Primeramente es Niño ¿No? Kinder Gator Refiere a todos los niños ¿Será eso King? ¿Significa niño o joven por ejemplo? Un crío curioso Un prodigio Un prodigio Un usuario de personas Un crío poderoso Un prodigio ¿No? ¿Wunder? Muy bien ¿Si eres un niño prodigio? Vamos Si tienes un talento fuera de lo común Porque si lo has podido pensar y adaptarte tan rápido es que si lo eres La palabra talent viene de la palabra del griego talantón Que es una suma de dinero que aparece en la biblia Cuando más habilidad tuviera un subviviente más monedad le daba a Dios Su talento era su riqueza No me lo esperaba Puede que no sea tan malo Hoy estás en racha Vale Nos sube Nuevo punto De conocimiento La palabra talent no tenía nada que ver con los famosos actuales Pero la habilidad de cambiar la mágica según la situación es un talento divino En cierto modo se parece a lo que hacen hoy en día los actores y las actrices El talento de cambiar de máscara entonces nosotros somos unos ladrones prodigio Pero esperase un tostón Hay un cine de Shibuya ¿No? ¿Te parece ver una peli? Si es la misma ¿No? Ya te digo Podemos ir a la biblia ¿No? Por cambiar un poco Bueno mañana es fiesta Bueno mañana es fiesta Si ¿Era Oye Oye ¡Suscríbete! Ya no voy a poder cambiar el DVD Vamos a crear algo aquí Lo hacemos más rápido ya, ¿no? Aquí está, domingo 1 Si veis el 3 y el 4 están marcados como rojos Que es claro, los días que estoy expulsado ya no debería de... Vamos a ver, pero tenemos que verla A ver qué pensé que tengo Qué pesado, Río, yo digo, los recreativos Y luego está ahí para luego ir a entrenar Por cierto, ¿dónde vamos a entrenar ese instituto? Está cerrado ¿Podremos entrenar en el instituto? Seguramente sí Ahora todos ha llegado la hora de hacer las cunas compras Esto es lo que tenemos hoy para ustedes ¡Oh! El canal de teletienda que habla de todo el mundo Lo que compres en el teletienda llegará a tu puerta más adelante El programa se emite el domingo Quizá hay objetos que solo se pueden obtener a través de él Así que procura verla a menudo Pasión de supervivencia Otengan nutrientes para no pelear el estómago vacío Pasión de Toriyemeshi Razón de carne Y Ración de terna Todo en uno Menudo ofertón Pero todavía hay más Lote ejercita músculos Notarás una gran mejoría en tu entrenamiento Incluye Proteína Proteína húmeda Y los dos artículos en uno Eso sí que es una ganga Vaya, son unos artículos tan buenos Que no sé Cuál escoger Es un producto limitado Está disponible solo hoy Y nada más que hoy Y puede ser suyo por un precio increíble de lo módico Pero luego lo quitan de las manos No lo quitan de las manos No damos abasto con tantas llamadas Solo quedan unos pocos Es su oportunidad de comprar 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 Tienes que esto Que los teléfonos no dejan de sonar Si compramos uno El otro se agotará Entre tanto Bueno Un poco que se agotará esto Bueno Vamos a comprar Lote de musculación Tómanos comprar uno por eso Como que hemos decidido Alguna llamada De otro comprador Muchísimas gracias Vaya, se han agotado los dos El último cliente Ha tenido muchísima suerte Te arretraremos Deberle a su pedido Lo antes posible Hasta otra Nos vemos pronto Con más productos fabulosos Ahora Ahora solo tenemos que esperar A que llegue Vaya, por Dios Así es tal cual No me creo yo Que La teletienda en Japón Se acaban Se acaban Eh ¿Tiene algo nuevo, señora? Señor Se lo compramos, oye Esto va a hacer cosas Este si no no funciona Vamos a ver Lo del Lo del curro Algo evidente No es calendario Bueno, ya toca currar Es 29 Tocador ahora Esa es la de tesoro Bueno, hasta la 29 Podríamos hacer La de esto Yo creo que puedo trabajar Cada día Lo que no me he presentado Es como un extra Como si vas allí Bien Si no Vamos a ver Si encontramos El El trabajo Si no vos Con vosotros Aquí no hemos estado Aquí no hemos estado Bueno, hemos estado Porque lo tengo desbloqueado Pero no me acuerdo Muy bien No me he acordado esto Pero aquí tiene que estar El trabajo, ¿no? Debería Bien, tienes un uso de cargo Ideal para quienes Quieran cuidar Sus pies Sus plantas Vamos a cuidar Nuestra plantita Joyas Desataques de fuego De hielo De viento Y Eléctricos Jarrón Abanico Florido Para los amantes De las flores Portada del libro Rubirte Crepe De diseño De japonés Para mujeres Tradicionales Pero esto ¿Para qué? ¿Para regalárselo A alguien? Vas a comprar La granica De sakura Esa tontería Así que le regalamos Ataque Miua Uy, ¿esto qué es? El cura 100 puntos De salud A un aliado Uno tiene mejor La puntería Antes de la probabilidad De crítico Se da un aliado Cuidado No hay pollas Que cierre magnético Gracias Esa es de muñeca Estoy gastando Y le estoy ganando Dinero Controla la pasta Que se te va Los baños ¿No? Eso Pero los baños ¿No? A una estación El trabajo ¿Dónde está tú? Paso del terreno Vas a ver las apertas De trabajo Otra vez A ver si lo he encontrado Otro lado Calle central Es Shibuya Ahora es de tarde Calle central Calle principal El repostero oscuro Trata de un héroe Que aún capaz De que intenta Acabar con una marea De delitos Sin corrupción Ya, es tiempo Para la tarde No hay Esta película es ridícula, de principio a fin, aunque la verdad es que era la pasión de la protagonista de luchar por su amigo que me ha llegado. Nuevo punto, de gentileza. Primero os quedas hasta el final. Muy bien, vámonos a casa. A casa no, ¿no? A ver, la película ha durado 7 horas. Mañana esta reunión del consejo no te preocupes, yo creo que ha despertado. La reunión del consejo es mañana, ¿no? Nos van a expulsar de si Camusilla no desperta para entonces. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Bueno, yo no voy a perder la esperanza. Tienes razón, es un poco pronto para rendirse. Tuvo que mañana ya no nos arreglar más como sea. Hay que prepararse para lo que pueda pasar. Bueno, vamos a la lavandería. Tienes que estar diciendo todo el rato las cosas que tienes que hacer. Lo que me gusta es que te limiten todo el rato el tiempo. Persona anciana recién bañada. El baño de hoy ha sido increíble, como siempre. Cada domingo me siento una nube cuando el baño de medicina me penetra en los huesos. Me voy a cazar poco a paso, antes por el bar. Me voy a buscar trabajo. Tengo que hacer lo del trabajo, pero no sé dónde es. Voy a buscar 777 quizás, ¿no? Viene, ¿verdad? 777 serán los recreativos, ¿no? Algún pachinko o algo ahí. Ese equipo es mejor que el que tenemos. Bueno, viene el día de consejo, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Los lunes me dan pereza. ¿Por qué no ponen hoy fiesta también? A partir de mañana tenemos la semana libre. Sí, menuda tontería. Oye, ¿qué ha pasado con el aviso? El que le enviaron a Camusida. ¿Lo podía enviar a robar sus deseos distorsionados o algo por el estilo? Sí, algo así. Creo que es una broma. Nadie se lo toma en serio. Entonces, no es que nos expulsen. Es que tenemos días libres. ¿Por qué una asamblea tan temprano? Sí, creo que es por la chica que saltó el otro día. Ni que tuvieran que decirnos que no nos suicidemos. Y también estaba el aviso de cerrar a los profes. Estarán asustados. Si, te lo das. ¿Qué es eso? La razón es que tengo que me dio cuenta. Se queda del tiempo, no tiene tiempo. Para alimentos de los jóvenes para los jóvenes, a lo que es el único que te gustaría pensar, es lo que te gustaría. ¿Ustedes están tratando de hacer cosas? ¡Oh! Escuché. Está contento. la habilidad de la suerte. Sus籾, ueron, la violencia. Intentada. La violencia. Blas, es realmente. Mi pensé que esta escuela como la iglesia Así que pensé. Por lo que no hay que decirle, hay un estudiante de la carrera. Por supuesto que no me voy a desechar. No me voy a dar nada mal. No me voy a dar nada mal. No, no, no me voy a morir. No, no. ¿Qué haces, Camoshida? ¿Qué haces, Camoshida? ¿Señor es... eso, es un maldito? ¿Camoshida, Camoshida? ¡Camoshida, Camoshida! ¡Caizan! ¡Caizan! ¡Ataxida! ¡Nieguen! ¡Shiho! 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 保othe is a full red! ¡Shiho! ¡Shiho! A ¡Shiho! ¡Asího! ¡Adiós! ¡Siuho! ¡Agasht mauvais! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que... Eso podríamos haber hecho de ver en el hospital a verla, ¿no? Sí, ¿no? No, es verdad, ya, es verdad, de todo solo. ¡Vivita! ¡Más de Kaisin! No había tenido un buen trabajo, pero... ¡100.000.000! Si el de Kaisin se desapareció, ¿no? Entendido. Si el de Kaisin se desapareció, la verdad es que... Si el de Kaisin se rindió, se lo vemos destruido ahí, a lo mejor si lo dejamos. Es decir, ¿que es lo que se trata? ¿No es divertido? ¿Qué nos vamos a ver a nosotros? ¿Qué nos vamos a ver a nosotros? ¿Qué nos vamos a ver a nosotros? Si el de Kaisin se ha vuelto... ¿¡Majico!? Un poco, pero... Hablamos. ¡Kamoshida! ¡Que se ha acercado! ¡Que se ha acercado! Si el de Kaisin se ha acercado... Si ho... Si ho... Si ho... Si, si que si ho... Si ho... ¿Camoshida ni Kaisin se ha acercado? Si esta o no... Oh, como si... Si lo es así, Kaisin se ha acercado si... Si ho ha acercado... Si se recupera, no se desvanece. No se desvanece. No se desvanece. Si se desvanece. Si se desvanece. Si no, yo también me puse. Pero... ...yo pensaba que eso era bueno. ¿Dónde te voy a llegar? No me puse. No, 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 no. En el mundo, solo pensé que hay una vez más difícil de morir. ¡Eso! Bueno... Eso es. Me estoy preocupando. ¿Por qué hubo solo un mundo malo en Kamoshidani? Pero... No es lo que hubo en ese Kamoshidani. Si hay un hombre que se despegue en el corazón... ¿Quién...? ¿Quién? ¿Quién es el que se cruza por delante? ¿Puedes verlo? No, 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 no. 30.000 yenes en la medalla, pero a la vez no lo devuelves de al lado, porque no se viene a rastrear. Este es en mi cojones. ¿Qué? Me parece bien. Deberíamos ahorrar, corta rollo. El último día de vacaciones. El día 5, el día de los niños. 5 de mayo. No, a mi no me lo ves. A ver. Organamiento de huevos. Ya me voy a dar este, ¿verdad? Cuidado. No, es falsa. Es solo un subproducto de la superinicción. La verdadera debía tener. Pasa. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que como si aún no tiene la medalla? ¿Qué más da? Lo único que importa es que despertemos un corazón. En cualquier caso, seríamos a un lado no si nos hubiéramos llevado a la de verdad, ¿no? De todos modos, no creo que siga estando orgulloso de ella. Lo dejas todo atrás muy fácilmente, ¿no? Si dejas, olvidas de mi deuda. Eso es distinto. 500 yenes es mucho dinero para un estudiante. Bueno, sigues teniendo el delfín. ¿Dónde es el delfín? A sacar el tema. Hace unos años nos fuimos a la excursión del acuario. Ryuji se gastó todo el dinero en un recuerdo, así que le aposté un poco para el tren. Ya te pedí perdón, es que era para mi madre. Bueno, después de todo lo que habíamos pasado, digamos que estamos en paz. Gracias. En fin, no hay que preocuparse de vender la medalla si es falsa. Y punto. No hay que preocuparse de nämlich. No hay que preocuparse deullar la medalla no hay que ocuparse de ellos ni hagas. No hay que preocuparse de vender la medalla. Mañana tendrás mucho tiempo libre, ¿eh? Que bien, yo en cambio tendré más clientes y más trabajo. Hay algún paquete para ti. Sabes que habas comprado. de teletienda, proteína, proteína húmeda, vende la medalla, y si es falsa porque me van a dar 30.000 yenes, no lo puedo vender a este hombre, no, y no dice la morgana que podemos vender esto, que sepa, no en ningún sitio, es de noche, no? Uy, nada fácil. Voy a coger un puntito, voy a coger un puntito, se llega a jorran eh, no me fastidies, y se también, hay que pillar el punto, de cuando la pelota está en un sitio, para ahí nada, vale? ese es el homran tío y alta no le pillo eh no le pillo el puntito así está difícil que en cinco tiradas se le pide yo es que me equivoco a la hora de darle para la última bueno sube la destreza sube la destreza está bien martes tres bueno las vacaciones son tres días venga hoy vamos a empeñar esa medalla me oyes verdad si no tienes planes ven a ayudarme debes desperdiciar tu vida durmiendo te lo debemos solo tenemos que esperar rápido baja y reayúdalo voy a instalar en la tele Kamoshida ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué se parece? Veniendo la provincia a trabajar, no se me ha pegado dos parajos. ¿Lo habéis visto? Ha salido en las noticias. Los responsables del instituto no van a poder ir a hacerse de todos tontos después de eso. Yo también lo he visto. No han mencionado a ese hijo, ¿verdad? No que yo sepa, apuesto a que quieren deselenciar esa parte. Me alegro un montón. Por fin se ha acabado. Solo nos queda ponernos morados y olvidar toda la mierda que hemos ido. Estoy deseando poder celebrarlo por todo lo alto. Intentaré no decepcionaros. Bueno, mañana tenemos que ir a vender la medalla de oro. Aunque el jefe quiera tu ayuda, dale largas, ¿de acuerdo? Pero si tengo que darle largas, si no, no vamos a vender la medalla ni de broma. Mañana hay que encargarse de todo. Como lo prometimos a Anne, tiene que venderse la medalla. Ya no nos quedan muchas más cosas. No podemos ver ninguna peli. ¿Leer? No podemos leer. No sé por qué. ¿Habemos algo en la mesa? La regla es relajante. ¡Suscríbete al canal! a la balba hazlo ya, no te pongas a la balba uuuh la espectora a la balba 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 ¿Por qué tienes tú esto? No he comprado los productos robados ni falsos, chaval. Espera, enséñame. No te voy a preguntar de dónde has sacado esto. ¿Qué te parecen 30.000 yenes? No es suficiente. Los dos sabemos que nadie más te va a comprar esto. Acéptalos 30.000. Voy a sacar un poquillo más. Ya que se es la hora. Toma. ¿Qué hace esto? Es por venderme esta medalla. Pero mejor que no lo abras. Tráeme la próxima vez que vengas por ahí. Está un poco raro, ¿no? No te preocupes por eso. Están aquí. ¿Es usted buenísima y guay? Nos gustaría hablar con usted con nuevos asuntos. Vete, chaval. ¿Sabes por qué estamos aquí? No sé. Buscan pruebas, digamos usted, señor detectiles. Cuidadito con exactitud. Bueno, caballeros. Me van a registrar. Adelante. Hagan lo que deban. ¿Qué ha dicho? Un buen ciudadano tiene que cooperar con la policía, ¿no? ¿Estás seguro de que la pista era buena? Curraría que sí. Pueden darse prisa. Tengo un negocio que sacar adelante. Desgraciado. Tú. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Eh? Enséñamela. Este es el solo cliente habitual. Pueden mirar las grabaciones si quieren. Ahí podrán ver todo lo que se ha hecho hoy por aquí. No quiero estar aquí cuando los detectives vean la grabación. En la que aparezco con la medalla. Debería ir. No voy a dejarme ir tan fácilmente. Enséñanos lo que hay en la bolsa. No me apetece. En realidad debería irme. No es asunto tuyo. Uy, se ha echado la mano en la cabeza. Te he dicho que me lo enseñes. Es solo un crío. No te das cuenta de más. Debemos venir a verlo a él. Eso es, señor detective. La próxima vez intenten acosar a mis clientes. Ten cuidado al volver a casa. ¿Qué hacemos con la mierda de la bolsa esta, nosotros? Pero él dijo que no mirábamos. Una pistola de verdad. El El Gantos es como pecorner militaría... ¿Era qué? No. Necesitemos este de los jugos. Lo ofrecemos. Esto no ¿ver four ni de la mano? No no lo has tolido. Si te lo reales, los efectos de los sfldrhusales para Lesteros para prevenir. Tejamos a la semana que viene. ¿Que pasa al siguiente momento? ¿No? ¿No es contar que sea? Nosotros esperamos al enviar a la militaría. Borsa de papel. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pero pregunte si habremos ayudado a la gente a hablar del tema. Seguro que sí. Me he acordado. Me he acordado. Me he acordado. En cuanto me he acordado, ¿no? Me he acordado. No, no lo agradezco. ¿De acuerdo que se va a comer? No se pierdose. que me destina, simplemente gárbaro a coba. Oh, es una gran felicidad. Bueno, vamos a dormir temprano, no pasa nada. Qué bien. Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí. Es un hotel muy famoso. ¿Qué pasa? Así que... ...es que se trata de un policía en la escuela. ¡Es un poco malo! ¡No! ¡No me parece! ¡No me parece que me llaman... ¡No me parece que me llaman! Pero... ...es que están en la escuela. ¡Gracias por ver el video! y bueno no 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 vamos bien de tiempo vamos a sonar para comer ah es un bofeto o algo no 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 hay compañeros, ¿no? No hay problema. ¡Vamos! Los niños están disfrutando el buffet. ¿Qué es lo malo? Me preocupa con la respuesta de los demás. Los alimentos... Los alimentos... Los alimentos... Nos metemos en los líderes y descubren que estamos espiando. Hay que fingir que cogemos comida. Por ahí hay un postre gigante. No hay ningún problema. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no es que Morgann. ¿Para qué? Hay el Philosopher's de Pallas con nadie. ¿Para que si tengo un buen deseo encima de un truco? ¿Es que mantienes ganadores? Lo sé. ¿Para qué? Hubo amigos con ellos también conocido, pero se lo haré. No, 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 no. No había conseguido esa casualidad, pero es cierto que con un poder así podríamos ayudar a la gente. Quiero ayudar a la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay miles de adultos corruptos. ¿Como un famoso? 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 ¿Qué es eso? 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 Esto es lo que se llama la historia. Después de la sección de la historia, trabajador, suspensión del sistema. Bueno, nos gastamos todo el dinero en el bufet, pero no lo hemos consolidado oficialmente con los ladrones fantasmas. Así que hemos merecido la pena. 24.000, no hemos gastado los 30.000 aún. ¿Estamos bien? Los dos fantasmas, ¿eh? Es una piedra de cagas. Espía que la sirve. Le damos a la gente. Seguridad por la web de la oficina de los fantasmas. ¿Se ve aquí en el área? Ni idea. ¿Habéis visto el sondeo? Está muy bien que pensar. Sí está en el índice de aprobación, pero solo estaba al 6%. Está muy bajo. Sí. Pero no quieres mejorar el porcentaje. Y llegamos con los objetivos gordos, seguro que nos sube como la espuma. Y visto así, me parecen al más de emocionante. ¿Sabes qué? Que tienes razón. Pues a darlo todo a la hora en adelante. Se desvela la guarida de los ladrones. Se accede ahí desde el menú. Y en la pantalla de título. La guarida de los ladrones. Podrás mirar las estructuraciones, escuchar música o jugar a cartas. Desbloquear más actividades conforme avance la historia. Así que pasad de vez en cuando. Igual ya los ladrones. No voy a darlo. No sé si. No he creído que lo viene esto. Claro. No puedo creer que me haya convencido de pedales. Pues bien. Primero tengo que arreglar las partes rotas. Eso tendría que valer. ¿Vale? Y bien, necesitas algo más de mí. También te ha traído dolor. Perdón, tú también acabas de llegar. Me ayuda perfectamente a que no sepas lo que sucede aquí. No te preocupes. Creo que empiezo a entenderlo. Así que este es el lugar. El lugar se crea a partir de conexiones de gente como tú. Aquí se recopilan y se darán forma a tus recuerdos y sentimientos. Uf, como me alegro de estar aquí. Seguro que puedo aprender mucho de este lugar. Me quedaría una temporada. Si te interesa, puedes mirar tú también. Mientras haber más de tus recuerdos. Si hay alguna cosa que me entiendas, tú pregúntame. Te daré todo lo que pueda. Buen paseos y todo. Buen trabajo. La guardia de los ladrones podrás comprar y disfrutar de contenido extra de las medallas pi. Las medallas pi. Mediante los premios o jugando a la magnate. Vale. Volvemos. Ya lo miraremos. Sí, sí. Ya lo miraremos. A ver. Qué tal. Eh. Vamos a ver. Que tal. Qué tal. Dr.